Bueno, debería buscar un tema musical para esto, pero bueno, de cualquier manera ni lo ven, le dan likes ahí a los posts en el Patreon y ni siquiera se ponen a ver los videos, ahí están las estadísticas, pero bueno, para hablar de temas sin relevancia en esta sección de detrás de la viñeta, vamos a hablar precisamente de uno de mis temas favoritos y que tiene que ver con Substack y esto refleja precisamente parte de cómo está el manejo de la industria, DC ha tenido números malos, una actualización al video de la otra vez de hace 15 días, si no me fui a la memoria o ha sido una semana, bueno, donde hablamos de los malos números de Superman, el cómic escrito con el hijo de Superman, con John Kent y que en parte los números de diciembre fueron muy negativos, después el autor, el Massacre Stellar, salió a decir que no, las ventas fueron terribles, ni siquiera estuvimos en el top durante ese mes, ¿por qué? Pues porque no salió a la venta, entonces pues cómo querían que apareciéramos, después se ha dado un mejor seguimiento, el mismo Perch, que fue su video como que dio, estuvo rodando en muchos, en muchos lados, pero al final de cuentas, pues las ventas no han estado muy bien por parte de DC, prácticamente si no es Batman, no estás en el top 100 y todo lo demás es Spider-Man y pues Marvel, ¿no? Y Star Wars, desde luego, pero bueno, eso también ayuda precisamente para entender por qué algunos creadores se han estado yendo y Substack se ha anunciado como muy platillo, pero hasta el momento no han entregado cosas que tú digas, este es el gran cómic, o sea, sabes de los autores, pero la gente no va a buscar autores, somos muy pocos los que nos gustaría ver el siguiente trabajo de Jonathan Hickman, por poner un ejemplo, este, ya después de que salió Dexman, pero pues va a ser otras cosas, pero bueno, este, pero en realidad es mínima la gente que busca eso, o sea, no, no, ahí no está el éxito comercial, yo he mencionado que se me ha figurado un poco lo que pasó con CrossGen, en el cual se buscaba darle derechos laborales y cosas como seguro médico a muchos autores y había cosas muy interesantes, pero nada de eso trascendió, o sea, díganme el nombre de tres personajes de CrossGen que se sigan publicando, además díganme el nombre de uno, pero bueno, y este Substack ha sido como que algo de lo más interesante, como que quieren renovar eso, darle el control al creador, pero, y sí, la economía que se viene es la economía de creadores y eso es bueno y eso es malo, dependiente, independientemente de si eres creador o eres consumidor, porque al final de cuentas lo que la gente busca más es lo conocido, ya lo hemos hablado en distintas ocasiones, prefieren ver mil veces la mierda con algo que diga Star Wars en el título, antes de atreverse a buscar otras propuestas, porque pues Star Wars es la comodidad y quieren volver a la parte de las mismas historias, pero bueno, y por ejemplo, en ese sentido vemos que aquí está algo que se debería de reflejar y por alguna razón no está mostrándolo, veamos, aquí está ya, unas notas, por ejemplo, de que por qué Substack de repente es como que una de las plataformas más importantes de cómics, porque ha habido, ha ido a la caída en parte DC, y por ejemplo, ojo, porque se ha anunciado, este, como muy plantillo, precisamente grandes autores, hablábamos de Chipsy Darsky, Tinion, Jeff Lemire, que van a estar haciendo algo de Black Hammer allá, o sea, ya no van a estar con Dark Horse, recuerden que Dark Horse tiene un cierto acuerdo con Substack para ellos también publicar después el contenido, entonces tampoco es como que otra sorpresa, y este, básicamente es porque, bueno, empoderas al autor, pero el autor tiene que estar establecido, o sea, si eres uno de los autores recientes, pues más bien, preocúpate por tener tu, tu, tu nombre, para que la gente te busque, este, escribiendo Batman por decir algo, porque todo es Batman, y después de eso, pues ya te vienes a hacer algo, y bueno, ojo, porque se estuvo anunciando como muy platillo que el primero de febrero, o no, el 31 de enero, Substack iba a romper el internet, iba a lanzar su primera gran camada de cómics para que viéramos efectivamente qué se está haciendo ahí, porque todo ha sido puras promesas, literalmente, entonces llegó el 31 de enero, y efectivamente, ¿qué es lo que pasa en el día de lanzamiento de cómics? No hay cómics, de entrada, pero tenemos que Gran Morrison va a ser Sanadum por allá, Brian K. Bond y Nico Henrik, Exploring Giraffe, Jim Barlett va a ser algo también, Tom King, Carrie Randolph, y Manga Explaining, ok, y ¿qué es lo que vamos a tener finalmente? El lanzamiento de Tres Mundos, Tres Lunas con Jonathan Hickman y Mike del Mundo, algo de Chips y Darsky, son cosas que ya habíamos platicado, y bueno, a final de cuentas, pues el gran lanzamiento que tuvo Substack fue promesas de futuros lanzamientos, o sea, seguimos sin ver cosas concretas de lo que está por allá, entonces nuevamente yo sé que ya lo he dicho en varias ocasiones, es que a final de cuentas es un Patreon for Dummies, y muchos han estado yendo para allá, lo he reportado en el podcast de tecnología de que, por ejemplo, aquí ya están teniendo, también van a tener un reproductor de video, para que ya no vayas a YouTube, sino que tú lo tengas en esta plataforma, y tú tienes el control y te puedes llevar las cosas a donde tú quieras, eso es for Dummies, porque si tú eres un creador que honestamente sabe lo que está haciendo, sabes que puedes tener tus masters, tus obras creativas, y tú las puedes republicar donde tú quieras, sí, va a ser una lata tal vez el migrar a la plataforma, pero eso que te lo manejan como gran ventaja en realidad te está poniendo chamba que tú tal vez no eras consciente que tenías que hacer, y por eso lo ves como una ventaja, pero bueno, y vámonos ya para terminar con dos cuestiones muy particulares, ¿qué pasa si uno entra, por ejemplo, en Substack a una de las páginas de uno de los autores, el buen Tinion, y nos vamos al imperio de Tiny Onion, y efectivamente aquí nos está presumiendo todo lo que viene en su plataforma, y nuevamente, puras promesas, puras promesas, historias de horror que vienen por allá, que va a estar publicando, y efectivamente ya hay algo publicado, aquí está algo que se lanzó el 31 de enero, finalmente una historia de horror en tres actos, el closet. ¡Oh Dios mío! Y aquí tienes la ventaja, de entrada te avisan de que este post está más largo que lo que se te puede mandar por correo, porque recordemos que Substack empezó como una plataforma para mandarte este newsletter por correo electrónico, y no, pero si quieres toda la experiencia, vete al sitio web para que puedas descargar precisamente, este es el sitio web, y al final vas a encontrar el CVZ o el PDF para que puedas disfrutar el cómic, porque esta es la manera en la cual vas a disfrutarlo, en una página web con el scrolling, y después, bueno, ahora sí tienes el archivo, pero finalmente aquí estamos viendo algo, y respeto mucho el trabajo de Tinion, hay muchas cosas que me gustan de él, otras tal vez no tanto, pero es uno de los escritores con mayor reconocimiento, y que ha hecho cosas muy interesantes, y esto es como les menciono, como en Patreon, aquí está precisamente, y esto que estamos viendo no me invita a mí a darle dinero a este Tinion, híjole, ¿por qué? Pues porque tal vez no está escribiendo uno de los personajes que yo quería ver, no está escribiendo Batman, etcétera, bueno, también sabemos que en Batman ya estaba súper desgastado, pero al final de cuentas eso es lo que atrae más a las audiencias. ¿Qué está pasando entonces en este caso con Substack? Sí es una plataforma con grandes promesas, pero hasta el momento siguen siendo únicamente promesas, aquí ya estamos viendo, por ejemplo, el lanzamiento de algunos cómics, y cuando iba a ser supuestamente el gran lanzamiento, que fue el 31 de enero, ¿qué pasó? Más promesas de otras cosas por cumplirse, híjole, parecen políticos en campaña, honestamente espero que sí les vaya bien a varios de los autores que están yendo para allá, pero muchos brincaron por el mame, por la moda, y fuera de otras cuestiones, lo que mencionaba es que son personas que si ya estás establecido, pues tu audiencia y tus fans te van a ir a seguir a donde sea, independientemente de si cambias de sello editorial, o sea, Gran Morrison, que es de las grandes adquisiciones, ya no va a estar trabajando con DC, y él dijo que iba a estar trabajando más concentrado en televisión, ha hecho cosas con Peacock concretamente, pero pues de ahí en más no ha tenido mayor trascendencia, entonces igual, ¿por qué regresa a los cómics? Porque tiene el control de todo, él tuvo buenos acuerdos con Legendary para desarrollar proyectos que ninguno se fue precisamente a televisión, tristemente o a cine, tenía cosas de horror muy padres también por allá, pero pues nuevamente aquí parece que vamos a vivir de la eterna promesa con el caso de Substack hasta el momento, hasta que no me calle en la boca con un caso concreto de todo mundo se está suscribiendo para que veamos precisamente y leamos estos bonitos monitos, pero bueno, ya que nos terminamos detrás de la viñeta, esperen la próxima semana, espero que ahora sí tengamos algo del Wookiee para que lo puedan disfrutar, y si no, pues bueno, vamos a ver quién sabe cuándo regrese de Stripando, si no le pongan like, por favor, dense la decencia de no ponerle like a un video si no lo están viendo, no pongan likes por convivir, nada más porque sí, y bueno, esto es nada más algo que les damos a los Patreons, gracias por acompañarnos y ya nos vamos. Tap, 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 tap. Hasta la próxima. Hasta la próxima.